Raza aquí de Shows of the Night En Ictus, el vocalista Les voy a cantar una rola Esta canción es de System of Dams, se llama Chop Sweet Pero en nuestra versión adaptada es un idioma muy pinche jodidamente raro Se llama Iguachu Ahí va perros Puro pinche Shows of the Night y la verga we ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me morir loco we! ¡Venga! ¡Tuku! ¡Tuku! ¡Iguachu! ¡Tuku! ¡Iguachu! ¡Tuku! 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 ¡Iguachu! ¡Tuku! ¡Iguachu! ¡Tuku! 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 ¡Iguachu! ¡Tuku! ¡Iguachu! Veo a tu jefa en tanga Y le me amó la fritanga cuando está en pijama ¡Tuku! 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 ¡Iguachu! ¡Tuku! 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 ¡Iguachu! ¡Tuku! ¡Iguachu! Tu jefa está bien sabrosa Y yo le meto mi vergota Por toda su flota Por toda su flota Su rector anal descomunal ¡Puta! 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 Eres una hija de tu puta verga Me pelas los huevos y también el pito Yo te dejo la caída libre Dos puños, cabeza erecta Tú no tienes esta secta De Shadows Hija de tu mamá Que te lleve la tetona a Mendoza A su puto chiquero de mierda puta Me pelas la puta verga hija De mierda De mierda Hija de tu puta verga A huevo papi ya te la sabes ¡Bum! ¡Bum!